Ciudad de Cutralco sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Instituyese el mes de octubre de cada año como mes nacional de concientización sobre el cáncer de mama. Artículo 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, en el mes de octubre de cada año, el Ejecutivo Municipal propiciará la iluminación del edificio municipal, el edificio del Consejo Deliberante y los monumentos más importantes de nuestra ciudad con el color rosa. Asimismo, en coordinación con otros organismos locales, provinciales y nacionales y con las autoridades sanitarias de nuestra jurisdicción, desarrollará diversas actividades públicas de educación y concientización orientadas a la prevención del cáncer de mama. Artículo 3. Comuníquese al Departamento Ejecutivo. Fundamentalmente, el 19 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La Organización Mundial de la Salud estableció este Día de Celebración con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer. El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en mujeres ya que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Gracias. 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 Gracias.